¡Suscríbete al canal! Y el verdadero significado de la Navidad, Dios, es el nacimiento del niño Jesús. Sí, el vino hace dos mil doce años, nació en esta tierra para salvarnos a todos. Y nosotros, para el 25 de diciembre, celebramos su hermoso y bello nacimiento. La actividad contó con la animación de la carismática Gaby Díaz, la intervención artística del grupo Guayaquil City Bank y la presentación de la obra Navidad de Reyes, con el cuerpo de baile de Danza Jazz. Acto seguido, se efectuó la cuenta regresiva para encender las luces del enorme y majestuoso árbol navideño, con lo que se dio la bienvenida a la Navidad en el centro comercial. Bueno, el día de hoy tuvimos la encendida de la Navidad en Molde del Sur. Como ustedes pudieron ver, estuvieron presentes los personajes típicos de esa época, Papá Noel, Mamanuel y los Reyes Magos. Realmente, Navidad es una época en la que todo el mundo comparte, hay mucha alegría, mucha felicidad en el ambiente. En todo caso, Molde del Sur los espera para que hagan sus compras, para que pasen un rato ameno. Un día como hoy, cuando visite, cuando venga Papá Noel para la toma de fotos, en general los invitamos para toda esta época. ¡Gracias!